¡Gracias! ¡Buenas noches! ¿Preguntas? Yo creo que el mejor partido de la temporada y bueno, yo creo que los chicos han hecho un gran esfuerzo. Hemos preparado muy bien ese encuentro, sabiendo que si dejamos jugar al Deportivo y se sientan cómodos en el campo, nos van a crear muchos problemas y yo creo que tengo que felicitar a mis jugadores porque la verdad que hemos sufrido al final, pero yo creo que teníamos que haber sentenciado el partido mucho antes y bueno, eso es también una conclusión que hay que sacar, que nos creamos ocasiones, pero metemos muy pocos goles. Yo creo que el equipo ha jugado muy bien, se ha vaciado, ha mordido, hemos jugado muy bien a la contra y yo creo que una victoria meritada y tres puntos que nos hace seguir adelante y en esa liga a cualquier punto cuenta. ¿Preguntas? Sí, pero bueno, yo creo que eso, eso hemos preparado, jugar mucho a la contra, tenemos jugadores con mucha velocidad, tenemos jugadores que pueden dar último pase y crear esa superioridad en ataque y yo creo que los jugadores han entendido muy bien lo que hemos trabajado durante la semana y nada, felicitar a los jugadores porque han hecho un gran esfuerzo, hemos ganado en un campo difícil y ahora pensar en el partido de sábado contra el Che. Yo creo que después de 1-0 los jugadores se han sentido muy cómodos, el Deportivo tenía que rasgar mucho más y con los espacios creados yo creo que hemos entendido muy bien cómo hay que jugar a ese Deportivo cuando se ha puesto por debajo en el marcador. Entonces, yo creo que no le hemos dejado nosotros jugar al Deportivo, no porque han estado ellos frágiles, yo creo que si habéis visto después de cada pérdida de balón hemos intentado morder y recuperar el balón cuanto antes. ¿Puede ser el tempranero en la segunda parte? ¿Puede ser clave también? ¿No romper de alguna manera? Sí, pero creo que en la primera parte se podía ir tranquilamente con el 2-0 o 3-0 a favor nuestro. Así que sí, es un momento psicológico porque nada más empezar la segunda parte con dos cambios de ataque que introduce Víctor es que al final cuando te meten la primera jugada a gol, la verdad que el momento es bastante duro. Después no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, yo creo que tenemos que haber sentenciado antes el partido. Pero después de entrada de Toche nos ha hecho mucho daño con Cavaleiro y con Farinas por las bandas. La verdad que no hemos sabido muy bien tapar ese tipo de juego. Pero yo creo que al final una victoria muy meritada del Getafe. ¿Vale? Bien, gracias. 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 Gracias.